Está en ti, está en él, en todos Nos hace vibrar y te hace soñar Nos hace sentir que podemos llegar Es tuyo, es mío, es nuestro Es nuestro juego más popular Y nos hace a todos soñar Es nuestro orgullo de ser dominicano Por eso es el juego más popular Una televisión más popular Disfrutando la temporada de Béisbol Invernal Popular, siempre a tu lado